¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poco de posición Quiero que sea la chica Que tenga un buen corazón Quiero que sea una chica Que tenga un buen corazón Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Yo te voy a besar Como nunca Y estaremos tú y yo Como lo manda Dios Yo te voy a besar Como nunca Y estaremos tú y yo Como lo manda Dios Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Una bachata Fina Fina Como una guja Pero ya fue como hacer Yo no lavo un sabor linda Un poco de posición Quiero que sea una chica Quiero que sea una chica Que tenga un buen corazón Quiero que sea una chica Que tenga un buen corazón Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Yo te voy a besar Como nunca Y estaremos tú y yo Como lo manda Dios Yo te voy a besar Como nunca Y estaremos tú y yo Como lo manda Dios Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo No me quiero ver así ¡Gracias! ¡Nueve citas de caja está esa! ¡Qué paquetito está! ¡Qué paquetito está!